vamos con el siguiente diagnóstico honda pilot jefe arranque el aprobador el cliente viene preocupado por esa gran cantidad de aceite que le está botando mire pues bueno aquí fernando hace su diagnóstico se tuvo que lavar con gasolina usamos una bomba de presión y dejas ir bien lavado mire pero cuál es el problema acá pues mire pues aquí bien se puede suponer que el problema va a estar en el retenor de la polea del cigüeñal verdad entonces aquí en este caso le vamos a ir al cliente fíjate que aquí tiene el problema en los seños de la polea del cigüeñal verdad y así de fácil nos bajamos al cliente pero no acostumbramos a hacer eso ven aquí señor y aquí hace fernando su diagnóstico mire pues aquí pues le llamamos el diagnóstico porque nos tomamos el tiempo llegar a la conclusión de cuál es el problema mire ahí está el problema mire señor ya lo vio aquí mire ya lo vio ahí está mire entonces déjame decirle que usted tiene problema en el casque del housing del housing del hoyo, se llama hoyo filter housing, hoyo filter o sea es el gasque del housing de hoyo filter es el que está podrido mire y es por eso nos está tirando aceite oye apáguenla por favor vamos a tener que reparar eso y una vez le cambiamos aceite de los 40 354 889 7 entonces tiene problemas en el casque del housing del hoyo filtro acá aquí se me trajo la lengua entonces eso es lo que vamos a solucionar el señor y se va a eliminar ese gran liqueo de aceite del motor no le da cosa no le da escalofríos pensar que su carro va a andar así o peor